en el ámbito internacional. Un nuevo accidente ferroviario sucedió el sábado en Ohio, el segundo de la compañía Norfolk Southern, a un mes del descarrilamiento de otro de sus trenes en ese mismo estado y que transportaba sustancias peligrosas. En esta ocasión, 20 vagones de los 212 que transportaba el tren de carga colapsaron en la comunidad de Springfield según reportaron los habitantes en redes sociales. Un portavoz de la compañía aseguró a medios locales que el tren no trasladaba materiales peligrosos ni pasajeros. Las autoridades pidieron a la población en un radio de 300 metros al suceso no salir de sus casas por precaución. Y a pesar de los devastadores terremotos de principio de febrero que ocasionaron la muerte a más de 6.700 sirios. Estados Unidos continúa saqueando el petróleo de ese país, aseguró este domingo el medio ruso Sputnik. Según reflejó la página web, Washington y sus aliados de la milicia kurda local sacaron de contrabando del país otros dos convoyes cargados de petróleo sirio, según fuentes locales que habían avistado un convoy de 23 vehículos, entre ellos camiones cubiertos llenos de petróleo que se dirigía desde los campos petrolíferos sirios de Al Jazeera hacia el paso fronterizo ilegal de al-Mamudilla con Irak. Por otra parte, un convoy de 34 vehículos, entre camiones y camiones cisterna, fue visto dirigiéndose hacia Irak a través del paso fronterizo ilegal de al-Walid. Debido a las consecuencias de los terremotos, Estados Unidos anunció una exención de 180 días a las sanciones contra Siria, pero descartó levantar por completo las restricciones y continuó la extracción y el contrabando de recursos de las zonas ricas en petróleo y alimentos del país. El residente del Parlamento húngaro, Laszlo Kober, afirmó este domingo que los Estados miembros de la OTAN y la Unión Europea se convirtieron en participantes del conflicto en Ucrania al enviar armas a Kiev por valor de 60 mil millones de dólares. Numerosos países y casi todos del bloque comunitario condenaron la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Sin embargo, Hungría criticó en numerosas ocasiones la política de sanciones antirrusas de la Unión Europea, destacando que afecta gravemente a la economía de todo el bloque y no alcanza su objetivo de debilitar a Moscú ni detener el conflicto en Ucrania. En febrero pasado, el primer ministro húngaro Víctor Orbán advirtió que Europa se encuentra constantemente al borde de la guerra con Rusia ya que está suministrando armas cada vez más letales a Kiev e incluso puede llegar a enviar las llamadas tropas de paz en la zona del conflicto. En el marco de las manifestaciones contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el lanzamiento de bombas lacrimógenas contra ciudadanos en el departamento de Puno. Se presume que los disparos al aire y el lanzamiento de las bombas lacrimógenas desde helicópteros sucedieron tras el incendio de una comisaría y un tribunal durante las protestas. El enfrentamiento dejó 16 heridos, 10 civiles y 6 militares, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Desde diciembre último, la represión policial produjo la muerte de 60 personas, casi todas ellas civiles.